Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos cuando ustedes oren no hablen mucho como hacen los paganos ellos creen que por mucho hablar serán escuchados no hagan como ellos porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan ustedes oren de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre que venga tu reino que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido no nos dejes caer en la tentación sino líbranos del mal si perdonan ustedes sus faltas a los demás el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes pero si no perdonan a los demás tampoco el Padre los perdonará a ustedes palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos aquí tenemos la síntesis de la vida y de la propuesta del Evangelio de Jesucristo aquí queridos hermanos es la oración que nosotros después rezamos a todos los días el Padre nuestro el Ave María el Gloria el Credo es siempre todos los días con el Santo Rosario etcétera pero esta es una oración que más frecuentemente incluso la utilizamos así como el Señor nos ha enseñado decimos y rezamos el Padre nuestro pero aquí está como yo les decía recién la síntesis de nuestra vida cristiana miren que nos llama la atención y nos dice cuando ustedes recen atención no hablen mucho como hacen los paganos ellos creen que con hablar mucho con decir mucho en hambre porque se ponen ahí en oración va 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 la oración que sale no 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 Jesús te dice no esa no es la forma de orar y entonces nos enseña entonces tenemos algunos elementos esenciales y fundamentales no es con el mucho discurrir decía justamente San Ignacio de Loyola no es el mucho discurrir no es el mucho discurrir lo que hace crecer el corazón y el alma sino que en entrar dice y disfrutar y entender llegar saborear esa gracia de Dios o sea que y los grandes santos así como San Ignacio de Loyola que inventaron los ejercicios espirituales por algo o sea que entendieron muy profundamente y él luego proponía 40 días hoy así como Jesús estuvo 40 días en el desierto es decir todo un camino que eso después significa toda una generación porque la por eso que San Ignacio de Loyola con esta síntesis del retiro espiritual presenta algo maravilloso para que lo hagamos durante toda la vida no la repetición simplemente de los ejercicios sino que una vez que uno entiende ese camino entiende que es para toda la vida para toda la vida bueno y aquí entonces entendemos lo que Jesús nos está diciendo porque esto es como querer simplemente mostrarse y hay muchos de esos hay muchos de esos nosotros tenemos muchos sobre todo en las sectas protestantes todo ese el estilo sin embargo el señor dice no no hay una forma no es el sino que es sobre todo centrarse y entender muy bien lo que el señor nos está pidiendo vamos a los puntos claves dice verdad cuando ustedes van a rezar comiencen así primero padre que es un padre mala padre el que genera el que da vida el que es creador el que te ha ofrecido todo anteriormente ya estuvimos en estos días celebrando la santísima trinidad o pepe coña teña y mongue está macuri de esta característica cualidad quien es el padre el que te dona el que se dona el que es generosidad pepe mao y mongue es decir una meditación profunda entender el amor total absoluto de la donación de un padre que se nos da y que se nos ofrece de un papá que está a nuestro lado y que nos acompaña siempre después san mateo agrega una palabra muy importante el nuestro ñanderu ña ñande nosotros padre nuestro es decir aquí queridos amigos está introduciendo un elemento esencial y fundamental que es la comunidad lucas no no mete este elemento del nuestro él dice padre no más que es santificado etcétera sin embargo mateo está muy preocupado porque mateo está escribiendo a los judíos está escribiendo a quienes entienden demasiado bien el sentido del sinagogués de la eclesía de la reunión de la comunidad es decir nosotros tenemos un padre pero que es un padre de la comunidad el hebreo justamente cuando define el nombre de Dios el nombre de Dios es Elohim y ese es un nombre plural la traducción sería dioses dioses pero por qué dice dioses porque es politeísta no porque está queriendo decir que Dios es comunidad Dios es comunidad y por eso que después verá los padres de la iglesia en su reflexión profunda hemos celebrado la Santísima Trinidad en estos días es ese Dios que es comunidad es ese Dios que está reflejando o nosotros como comunidad tenemos que reflejar esta unidad y esta comunidad de Dios y con esta característica en primer lugar de padre hijo redentor espíritu dinamizador bueno esos son los detalles posteriores dentro de nuestra definición teológica y después continúo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre el santificar el nombre de Dios cada uno de nosotros está llamado entonces con la propia vida peñandea lleva peñas en dúas peñas de yeikuá peñas de yáragui peñas de ya huerecoajina peñas de santificar el nombre de Dios quiere decir vivir la dignidad de los hijos de Dios y con eso estamos santificando a nuestro propio padre y aquí y aquí entran todos los demás queridos hermanos santificar el nombre de Dios quiere decir vivir en la honestidad ¿entienden? así vos estás santificando a Dios vivir fuera de toda corrupción vivir en el amor en la generosidad en la solidaridad esa es la forma como nosotros estamos santificando y llevando la característica de Dios bueno este es el padre nuestro como le está diciendo esta es la síntesis de toda la Biblia cuando diga tu moa en estos breves minutos como dice el papa ni que veas hace 8 minutos de su homilía diga tu moa allá de pa porque a mí va toda la Biblia pero creo que entendimos queridos hermanos lo esencial y lo fundamental que Dios nos pide reconocerlo como un padre de la comunidad que nos llama a construir el reino de Dios y sobre todo que somos nosotros los responsables en santificar su nombre en medio de la comunidad que así sea que así sea